Lo que me enerva compañero es esto, porque ayer lo pasamos, bueno es una burla de los ladrones, cuéntale a la gente. Pareciera como si ya fuera un reto directo a las autoridades, porque lo que le vamos a presentar a continuación es inadmisible. Ayer aquí en Telediario Mediodía le informábamos que la escuela Adolfo Prieto, la unidad 3, allá en la colonia Buenos Aires, en el municipio de Monterrey, había sido vandalizada. Bueno, ayer por la noche lo volvieron a hacer, destrozos en este plantel educativo y ninguna autoridad estuvo para impedirlo. Adelante Agustín Martínez con la información, buenas tardes. Claro que sí Erick, licenciada, buenas tardes nuevamente y efectivamente, pues aparentemente los responsables de estos daños y de estos actos vandálicos, como que se habrían molestado por que los padres de familia, las madres de familia pusieron la queja pública, alzaron la voz y se quejaron de esta situación. Pues bueno, aparentemente eso habría molestado a los vándalos, a los delincuentes quienes ayer por la noche regresaron y causaron ahí algunos destrozos, algunas pintas, palabras, mensajes obscenos. Bueno, pues esta situación vuelve otra vez a causar indignación en padres, madres de familia, en las maestras, en el alumnado en general de esta escuela primaria, Adolfo Prieto, de las calles Tapachula y Texcoco, en la colonia Buenos Aires, en el sur de Monterrey. De nuevo volvieron los delincuentes a hacer de las suyas y bueno, pues ayer por la noche, ya tarde, se menciona, los propios vecinos del sector, madres de familia de esta escuela, observaron a por lo menos dos de los sujetos que estaban saliendo de este lugar después de cometer estos actos delincuenciales o estos actos negativos. Trataron de acorralarlos, pidieron el apoyo de la policía, pero según trasciende, los oficiales no los detuvieron por razones que hasta este momento no se pueden explicar. Lo cierto es que las mamás, las propias maestras, pusieron manos a la obra para tratar de remediar estos daños, cubrir nuevamente con pintura todos estos mensajes y palabras obscenas, estas zonas, así como se dice, pintarrajeadas por estos sujetos. Y bueno, pues a reanudar las clases, a reactivarse en esa escuela, mientras espera el apoyo de la autoridad. Se menciona hasta este momento y a manera de actualización, licenciada, que la policía de Monterrey se puso en contacto ya esta mañana con la dirección del plantel para, bueno, pues estrechar lazos y de alguna forma también reforzar la vigilancia, porque no es posible que nuevamente vuelva a repetirse una situación de esta, que dicen es la quinta ocasión en los últimos meses que ocurre un acto como este, ya que antes de finalizar el curso pasado, al inicio de este también hubo hechos de la misma naturaleza y otro más con meses anteriores. Vamos a escuchar a Esther Villicaña, ella es madre de familia que enalzó la voz ante esta situación que se vive en la escuela primaria Adolfo Prieto de la Colonia Buenos Aires. Esto se ha vuelto algo, se ha vuelto, discúlpeme, algo que no tiene control, la misma autoridad los detuvo, los identificamos. Yo personalmente los identifiqué, mi marido, otros vecinos y otras madres de familia de la escuela, porque somos una comunidad, todas nos conocemos entre todas, los identificamos y los policías nos argumentaron que no podían detenerlos, porque no traían indicios, porque ellos estaban según en la plaza, fue una mentira, yo los identifiqué desde adentro de la escuela, yo hablé personalmente con la patrulla, con el comandante, el comandante no me quiso dar su teléfono para yo comunicarme con él si veía algo, no había vigilancia hasta ayer en toda la noche y lo que va de hoy, como pudieron darse cuenta, ya hay vigilancia, pero fue a raíz de todo lo que se hizo, mi marido tuvo que perseguirlos junto con otro vecino, acorralarlos, salieron por el kinder, lamentablemente no tenemos cámaras de seguridad porque el presupuesto no alcanza, necesitamos mucha participación de todos los papás y pues lamentablemente no la hay. Ojalá, ojalá que los responsables de estos actos vandálicos y de estos daños en propiedad ajena sean localizados, sean ubicados y detenidos, llevados ante la justicia. Hola, Agustín, que esto es muy incómodo, muy molesto, conozco muy bien al secretario de seguridad de Monterrey, al licenciado Alejandro Garza y Garza, hermano de Marcelo, es gente que sabe mucho del mundo policíaco, huele a los delincuentes, los perciben, no sé cómo se le ha zafado de las manos de autoridad Alejandro Garza y Garza, porque esto es una burla, compañero, de parte de los vándalos que nada más con el chiflido se ponen de acuerdo y se burlan de la policía de Monterrey y se burlan del jefe de la policía de Monterrey. Es gente con mucha experiencia. Por supuesto, Lito. Alejandro Garza y Garza estuvo al pie del cañón cuando estaba horrible la situación en el 2008 al 2012. ¿Qué está pasando? O sea, se burlan de las autoridades, se burlan de la secretaria de Educación, se burlan del pueblo y las mujeres estas, madres de familia, tienen el valor cívico de decirlo al aire y de enfrentarse a cuadro con la cámara y con el reportero, en este caso Agustín Martínez. ¿Y qué? Hoy en la noche, otro chiflido. ¿Y qué? Otro vandalismo, otro acto de vandalismo. ¿Y qué? Mañana lo volvemos a pasar al aire. Oye, esta es una burla. Por favor, Alejandro, con todo el respeto y la amistad que tenemos, ¿verdad? ¡Éntrele, canijo! ¡Éntrele con su gente! Porque esto ya es el colmo. Lick, unos chiflidos no pueden ser más que toda una coordinación y vigilancia. Y con toda una experiencia como viene la de Alejandro Garza y Garza y de toda su familia. Sí, licenciada, la inteligencia en la policía de Monterrey debe dar resultados en este caso para tranquilidad de los maestros, de las madres de familia, porque parece como si fuera un reto directo. Una burla, una burla. ¡Lero, lero! ¡Lero, lero! ¿Qué, qué, qué onda, qué onda? O sea, que como... Así siento yo a los maleantes que nos están diciendo, porque nos escuchan y nos ven. ¿Eh? ¿Nos cocorean? O sea, nosotros, el tiempo aquí vale oro. Es muy importante el tiempo en este noticiero. Y le damos cabida a esta queja, porque lo que queremos es que mañana no se repita. Y que las madres de familia y las autoridades de esa escuela nos digan, desde que apareció en ese noticiero, estamos tranquilos. Pero, ¿qué pasa, Alejandro? ¿Qué pasa? ¿Esto es el colmo? Sí, Lick. Municipio de Monterrey y Secretaría de Educación deben coordinarse para solucionar este problema, Lick.